Hola chicos, yo soy Abigail y yo soy Jacobo. Queremos contarles que también nos gustan las plantas. Y hoy vamos a hacer un video sobre las suculentas. Las suculentas son plantas rugosas que almacenan agua. Hay muchas especies de suculentas. Aquí les vamos a mostrar unas. El agua la reacciona para sobrevivir a ecosistemas áridos. Las suculentas son únicas, hermosas y las vamos a apreciar en este terrario nuestro. Las podemos sembrar en materas con un estilo súper. Y tú en una materia en blanco la puedes hacer tu propio diseño, como esta. Nosotros empezamos a comprar suculentas y vimos que cuando estaban creciendo ya le estaban saliendo. Más hijos y eso a nosotros nos parece muy especial. En estas hemos visto que se le han caído hijitos y hemos visto como germinan ellas solas. Aquí podemos ver estas hermosas hojitas de suculentas germinando. Observen que esta hojita ya tiene una suculentita. Como ven, la hojita se seca para darle vida a la otra y luego ya es hora de ponerla en una maceta sola y a ver cómo crece. Para trasplantarlas, primero empezamos con el carbón, abono y luego con la tierra. A continuación, le vamos a echar tierritas de materita. Ciencias de materias. Corretar el a la noche. Descubordinate. Quiencias de la tierra, la tierra y la tierra y la tierra con la tierra. Vuelta la tierra. Vuelta la tierra. Quiencias de la tierra. Todos los pies que han hecho para recuperar su tierra. Tenerritas de la tierra y la tierra. Vamos a trasplantarla. Así quedaron nuestras suculentas bebés. Estas que están observando aquí son hijitos que hemos visto crecer. Esta que dejamos para el final se está volviendo en una sucura. Si siembras plantas, puedes ayudar al planeta. Espero que les gusten las plantas tanto como a nosotros. ¡Chao! ¡Suscríbete! Aprenderemos y nos divertiremos.